¡Bienvenidos al Poli, Poli! ¡Bienvenidos tú! ¡Tú! ¡Bienvenidos al Poli, Poli! ¡Bienvenidos tú! Hola a todos, hoy le damos la bienvenida a cientos de estudiantes que a partir de este momento inician su vida universitaria en nuestra institución. Con música, muestras culturales y todas las actividades que nos brinda Bienestar Universitario, los nuevos gran colombianos gozaron de su primer día aquí en el Poli. Vean ustedes un pequeño resumen de lo que fue esta gran actividad. Hola amigos, mi nombre es Juan Carlos Rivera. Bienvenidos al Poli, Poli, Poli en Colombia en este inicio de semestre 2016-1. Como se pueden dar cuenta, los vamos a recibir con alegría, con muchas sorpresas, muchos regalos, porque la casa está contenta porque sus hijos llegan a casa. A todos nuestros compañeros de Politécnico en Colombia, no presencial, regulares, virtual, sedes, ese bus, bienvenidos al Poli y recuerden, I love Poli. El campus es súper bonito y brinda posibilidades para un futuro muy bueno. Lo hacen sentir a uno como en casa, lo hacen sentir a uno bien, que uno es bienvenido acá en el Poli. A las personas que quieren estudiar en el Poli, se lo recomiendo, la universidad nos brinda demasiadas oportunidades, además es muy acogedora, le tratan muy bien y te hacen sentir como de su casa. Me ha parecido súper chévere la bienvenida, la verdad no me esperaba la venida de Juan Pablo, realmente me siento súper feliz y además que lo admiro mucho. Muchas gracias por haber escogido a la institución, bueno y entonces que sea el primer día de la recopilación de muchos éxitos, muchas gracias. Un, dos, tres, dos, tres, ¡I love Poli! Bien muchachos, un aplauso para ustedes, las páginas tenemos cinco horas.